Me gustaría compartirte cómo constelar temas económicos y el ritual correspondiente a realizar las consultas en donde los consultantes te planteen temas referidos al dinero que llega, al dinero que se gasta demasiado, a culpa por perderlo o por generarlo de una manera muy lícita. Todos esos temas se pueden constelar a través de un ritual que se llama abrirse a la abundancia que corresponde al número 16. Me gustaría leerte algo que escribí en Nuevas Miradas en Constelaciones Familiares respecto a este tema de la abundancia del dinero y de la economía y dice así. Cuando un consultante trae para resolver temas económicos debemos revisar qué ancestro tuvo haber vivido sucesos parecidos. Cuando tengas un consultante plantea este tema, lo primero que tienes que hacer es preguntarle, ¿recuerdas que en la familia se contara o se dijera algo de alguien que haya vivido lo mismo que te está pasando a ti con el dinero? Si hubo alguien adicto al juego, ¿se percibieron ganancias ilícitas o existieron problemas de herencia? Al mismo tiempo, nuestra escucha debe estar dirigida hacia los sentimientos de culpa que guarda el consultante, ya sea por no generar suficiente dinero, por el contrario, tener demasiado, mientras que otros no son capaces de conseguirlo mediante un gran esfuerzo. Las implicaciones a destinos de otros pueden ser también la causa de falta de incentivos, tener dificultades a la hora de elegir las opciones más correctas para realizar inversiones. En todos estos casos, se recomienda aplicar el procedimiento a abrirse de abundancia. El procedimiento de abrirse de abundancia tendrá como objetivo poder cortar lazos que nos vinculan a esos familiares que tuvieron dificultades con el dinero. Por supuesto, esta vinculación a la que llamamos en la terapia sistémica lealtades invisibles o implicaciones, es algo inconsciente, que nos mantiene ligados a las pérdidas económicas, también a las ganancias a costa del sacrificio de otras personas. Al final, la lectura hacia la abundancia, aplicar una forma de vida en donde se van a poder asumir nuevos retos y la posibilidad de generar condiciones mucho más efectivas para el consultante de los que dependan de él. Vamos a pedirle a nuestro consultante que coloque un muñequito para él, un muñequito para el dinero, un muñequito o representante para el ancestro que tuvo dificultades con el dinero y un muñeco o representante para el sentimiento de culpa. Vamos a pedirle a nuestro consultante que coloque un muñequito para él, un muñequito para hacer un muñequito para él. Bien, en todas las constelaciones tenemos que revisar los tres órdenes del amor. Aquí hay uno de ellos que es el que es de primacía respecto a cada uno de los temas del mapa de constelaciones que vimos en el libro, el práctico de constelaciones familiares. En este caso, cuando hay problemas de dinero, el orden del amor que generalmente está desordenado es el equilibrio entre el dar y el tomar. Para trabajar el tema del dinero podemos contar con materiales auxiliares que están desarrollados en el primer libro. En este caso, en concreto, puede ser dinero del Monopoly, poejetas, quizá, cercar o alguna de ellas que ya estén caducadas y que no nos sirva, monedas o cualquier otro elemento se pueda asociar con dinero y con abundancia. A través de las frases sanadoras lo que vamos a intentar es que esta culpa está aquí, sea llevada por el familiar que corresponda, por aquel ancestro que haya cometido esas injusticias con respecto al dinero y que el consultante pueda tener un día libre para poder continuar con su vida, llegando al dinero o ya teniéndolo por delante, en donde él es quien lo maneja. Por ejemplo, el ancestro lo dejaríamos atrás con su culpa, llevando su culpa. El consultante, por ejemplo, al lado del dinero o con el dinero delante suyo. Es decir, ya le pertenece a él y él lo toma y él lo dispone. Las frases sanadoras que podríamos decirle a ese ancestro son Yo tu destino y lo siento, ahora lo dejo contigo porque ha sido demasiado para mí llevarlo todo este tiempo. En honor a tu sufrimiento intentaré que a mí me vaya bien. Lo que hayas hecho para triunfar forma parte de tu elección y responsabilidad. Yo decido hacerlo diferente. En la solución final podemos destacar los movimientos. El primero de ellos es cuando se reconoce, se honra y se agradece al ancestro relacionado con el problema económico del consultante. Y el segundo movimiento es cuando la culpa es alejada o quitada de la constelación. Ya no necesita estar más aquí. Espero que te haya servido este vídeo para ti o para aplicar con tus consultantes. Doy las gracias por haber compartido este ratito. Y encontrarte en un próximo ritual.